En tu salud hay nuevas esperanzas para los enfermos de Alzheimer y sus familiares. Esta es una buena noticia. Harold Santana entrevista a un doctor sobre cómo este nuevo medicamento promete frenar la progresión del Alzheimer. Explícanos, Harold. Así es, Gloria, Elena. Buenas tardes. Básicamente es una esperanza, sobre todo en territorios de Miami-Dade, que es uno de los tres condados del país con más alta incidencia de Alzheimer en adultos mayores. Es el nuevo medicamento contra la demencia Alzheimer. Su nombre es Kinsula y el componente activo es Donanemab, un anticuerpo monoclonal. Se puede considerar una inmunoterapia. O sea, es un tratamiento que realmente no está diseñado para tratar los síntomas, sino que directamente ataca la enfermedad. En enero del año pasado, la FDA ya había probado el Lecanemab, un medicamento similar al Donanemab de Eli Lilly, el segundo autorizado para tratar las causas de la enfermedad de Alzheimer. Según los expertos, la demencia tipo Alzheimer se produce por la acumulación de una proteína en el cerebro. Se llama beta-amiloide. Se acumula fuera de las células de las neuronas y pues a través de una cascada de eventos biomoleculares causa algún daño y pues ahí nacen todos los problemas. De acuerdo con los estudios clínicos, el nuevo medicamento disminuye la presencia de esa proteína que produce el Alzheimer. Este es un tratamiento que no cura, pero según los resultados que se dieron por conocer en los ensayos clínicos, aplica los frenos un poco a la progresión de la enfermedad. A diferencia del Lecanemab que se administra cada dos semanas, la infusión de Donanemab sería mensual. Los nuevos medicamentos son una esperanza en Miami-Dade, uno de los tres condados del país con más prevalencia de demencia de Alzheimer, junto a Baltimore City en Maryland y al Bronx en Nueva York. En nuestra área, el 70% de los adultos mayores hispanos padece de Alzheimer. Yo voy a asistir al Congreso Internacional del Alzheimer al fin del mes y a ver cómo es la logística de cómo en el sur de la Florida podemos empezar a ofrecerlo a los pacientes para darles las opciones. Este medicamento también tiene efectos secundarios serios que una persona que piensa utilizarlo debería discutirlo con su médico. También hemos averiguado que varios tipos de Medicare lo cubren completamente. Seguiremos pendientes para cuando pueda ser aplicado en nuestra área. Soy Harold Santana. Seguimos con más de este noticiero.